Sergio, 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 Sergio Estaba mi compa Sergio parado en una banqueta Escupiéndose la mano para hacerse una Camarra Por ahí pasaba Lupe le dice Con mi simulo no desperdicielos Échame el oso en el culo ¿Qué te parece? Bye, bye, bye El chapo, el chapo ¿No se cuenta? Ok Una viejita y el chapo se cayeron en un pozo La viejita le decía El chapo no seas mañoso Al mochi, al mochi, al mochi Una viejita y el mochi Entrenaban al fútbol La viejita se despida Y el mochi le mete un gol Arriba de aquel jardín Pasó un gavilán volando Y si el profe compra huevos Yo aquí tengo dos colgadas Una vieja se subió a un camión recién pulgada Y con tantas apretadas Le sacaron la cartera Las muchachas de ahora en día Ya no guisan con manteca Ahora guisan con el cebu Que se sacan de la orquesta Tito, si eres puto te mira la gente Si eres puto te mira también Que el sacudo se mete un pepino Porque Virgen ya no quiso ser Y ahora tiene maya tres de zonas Los malandros lo pican al fin Siete pulgadas de veras No las aguanta cualquiera Monchi estuvo que aguantarlas Por la maldita pobreza Pero dice que me tira Porque le encanta la verdad El chapo está pesado El corrido va a perrón Quieres saber su nombre Miren la televisión Conocido de Cerocagui Mayaton es el viejo No me sacaron ya